¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? La Universidad Nacional de Colombia ha tenido una trayectoria muy sólida, de mucho trabajo investigativo, con excelentes docentes, ha habido ya líderes de diferentes abordajes de la psicología y realmente creo que es el alma mater de todos los psicólogos y es como la fuente de la psicología en Colombia. Obviamente por estar yo en la Javeriana conocí mucho como todo el ambiente, el respaldo. Allá estaba el padre Alfonso Borrero, que dirigió todos los seminarios de universitología de la Asociación Colombiana de Universidades. Y entonces había un ambiente de mucho debate sobre el quehacer de la universidad, sobre cómo la universidad debía formar no solamente excelentes profesionales, sino ciudadanos, personas comprometidas como con la parte social, con solidez teórica e investigativa, pero sobre todo con un compromiso como con la época, con la sociedad muy contundente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!